¿Qué es la doctora Rapizarda? La doctora Rapizarda a visitarnos, la verdad que es un honor, un gusto que esté en este salón cultural de nuestra localidad con este evento y bueno tenemos la concurrencia de muchísimos niños que ya están sentados en su lugar respetando todo el protocolo correspondiente. Gracias. 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 Gracias.